¡Eso! ¡Cámon, queridos! ¡Eso, queridos! ¡Eso, queridos! ¡Eso, queridos! No, 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 no Sartas del amor Y ya que el amor es música ligera Nada nos libra, nada más queda Ya quiero amor, que música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Gracias ¡Ay, ay, ay!